La posibilidad de poder estudiar y de poder tener una salida también más, para después ir más adelante. Cuando salga otra cosa también queremos seguir estudiando. Pueden tener muchos recursos laborales, como está ahora el tiempo, es importante para laburar, tener un título. A nosotros nos llena de orgullo siempre que vienen a la UP a pedirnos y a decirnos que tal barrio la gente está interesada en capacitarse. La idea de la Universidad Popular es esa, acercarse a la gente que necesita capacitarse, que necesita aprender un oficio. En este caso, bueno, este contacto se hizo el año pasado, fueron a la Universidad Popular y dijeron, bueno, en tal barrio nuestra comunidad quiere. Y bueno, y acá estamos y se ve que están todos presentes, así que más que contentos. La Universidad Popular tiene que ver con la fuerte apuesta que hace el gobierno de la provincia en la formación de recursos humanos, en la capacitación, por sobre todas las cosas, y en brindar herramientas a la comunidad aún en momentos muy difíciles, donde se achican los márgenes que tienen que ver a los presupuestos para las áreas educativas. La Universidad Popular este año ha duplicado su presupuesto al que venía teniendo años anteriores, es una apuesta muy fuerte, que nos permite, ni bien iniciado el año 2019, ya poder comenzar con nuestras actividades. Los ejes de trabajo han ido cambiando de acuerdo a las necesidades que se fueron dando en las diferentes demandas que tenemos por parte de la sociedad misionera. Hemos pasado de ser una escuela netamente de oficios, cortos, pequeños, y que ponen en mano de la gente la posibilidad de poder cumplir con actividades y no solo de poner un emprendimiento, sino también de que les sirva en su casa, en su domicilio, a tecnicaturas superiores, a diplomaturas, como en las áreas cooperativas, trabajo con otros sectores también importantes en los diferentes municipios.